Capítulo 9 Unas semanas después, volvían hacia Chicago. Querían hacer una última visita a sus amigos. No sabían cuánto tiempo iban a permanecer en Inglaterra, ni cuándo podrían viajar sus amigos para visitarlos. Así que, Candy quería verlos una vez más antes de marchar, como visitar a la casa de Pony. Habría supuesto más tiempo del poco del que apenas disponían. También pidió a Albert que se enviara un coche para recoger a los directrices y los niños, así que a principios de julio volvieron a coger el tren con destino a Chicago. Esa noche, sentados plácidamente en su compartimiento, observando a través de la ventana cómo atravesaban la oscuridad de los campos, Candy le dijo, ¿Sabes qué? Ya he enviado una carta a mis amigos, los Carson, para decirles que pronto viajaremos a Londres. Me gustaría parar de camino a la ciudad para saludarlos un momento. ¿Los Carson? Dijo no sabiendo muy bien a quién se refería. Sí, me di cuenta mientras escribía la carta que aún no te había contado cómo los habían conocido, pero decidí esperar a tener un momento como este para explicarte la historia. Fijó su mirada en la lejanía. De la oscuridad y comenzó. Cuando salí de la celda reservé a los estudiantes y pensé que Sir Grey se había apiadado de mí. Cuando salí de la celda reservada a los estudiantes pensé que ellas se habían apiadado de mí. Pero estaba intranquila. Quería verte y saber que estabas bien. Así que después de la ronda de vigilancia nocturna me escapé a tu dormitorio. Pero allí solo encontré tu nota. Tan corta. Me habría gustado golpearte a la vez que te preguntaba por qué te habías ido sin mí. ¿Creías que así sería feliz? ¿Pero cómo pudiste creer que podría ser feliz sin ti? La voz de Candy se entrecortó. Hubiera deseado llevarte conmigo, abandonar ese lugar juntos con una sonrisa cogido de la mano, pero no podía hacer eso. Yo tenía 16 años y tú 14. Me fui casi sin nada. No quería hacerte pasar penalidades a mi lado. Pensé que cuando estuviera y tuviera suficiente dinero volvería por ti y podríamos vivir juntos. Él le cogió la mano enlazando sus dedos. Candy siguió. En aquel momento solo pude pensar en detenerme e irme contigo. Pagué un carruaje que me llegó a Zutapun a toda velocidad. Pero no conseguí llegar a tiempo. Vi tu barco navegando como frente a mis ojos te alejabas de mí sin que pudiera hacer nada para remediarlo. Se detuvo un momento y cogió aire para continuar. Vuelve al instituto. Cogí mis talismanes. Lo poco que tenía ahorrado y salí de allí decidida a encontrarte. Subí a una carreta que permanecía el señor Carson sin que él se diera cuenta. Cuando llegué a su casa, su hija, Susie, estaba enferma. Me quedé allí unos días cuidándola. En ese momento decidí que estudiaría para ser enfermera. Por desgracia, esos días que perdí fueron los que nos separaron cuando visitaste la casa de Pony. El señor Carson me presentó al señor Huskin. Ese fue el hombre que me ayudó a viajar de polizón en un barco. Huskin. Terry se puso a reír. —¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Viajaste de polizón? ¡Mira que eres valiente! Pero de repente su expresión se hizo dura y abrazó a Candy fuertemente. No me hubiera podido perdonar si te hubiera pasado algo malo. Ella se cobijó en sus brazos sintiendo su calor protector. Él la apretó más fuerte mientras pensaba en la mala decisión tomada y los riesgos que ella podría haber corrido por su causa. Por suerte, Huskin, escogió el mejor barco para mí. El capitán Niven era conocido por su buen corazón. Cuando me descubrió en su barco, me trató como a una hija. En pocos días pude llegar a América y volver a la casa de Pony. ¿Candy? ¿Qué aventuras pasaste por encontrarme? Si hubiera sabido que eras capaz de llegar tan lejos por mí, no habría dudado un momento en llevarte a mi lado. Me duele pensar que tomé una decisión tan estúpida. Bajó la cabeza mirando hacia el suelo con aire ausente. Y entonces Candy acercó su nariz hasta casi pegarla con la suya y le dijo ¡Al final te encontré! Pasaron la noche siendo acuñados por el acompasado movimiento del tren. A través de la ventanilla la visión. Miles de estrellas iluminando resplandecientes esa despejada noche veraniega. Hizo ese trayecto inolvidable. A la mañana siguiente llegaron a Chicago. Esta vez Annie era la que estaba esperándolos en la habitación. Con un vestido de manga corta azul. Con encajes blancos y un sombrero blanco a juego. Annie parecía toda una jovencita. Había dejado a los niños con la niñera y su marido en una reunión de negocios. Albert y George estaban fuera de la ciudad. Su tren estaba previsto que llegaría esa tarde. Y aún faltaba rato para que llegara el coche de Surline. La señorita Pony y los niños. Candy, feliz de ver a su amiga, se lanzó a sus brazos y se unieron en un largo abrazo. Annie nunca había sido una persona muy habladora. Su carácter discreto y reservado hizo pensar a Terry que pasaría una tranquila mañana. Lo que no sabía a él era que Candy era capaz de animar a Annie a hablar. Las dos mujeres no pararon de cometer. Comentaron temas en toda la trayectoria hacia su residencia. Una vez allí, pensó que la emoción del reencuentro había pasado y que todo volvería a la normalidad. Pero se equivocó de nuevo. Su mujer era, sin lugar a dudas, una alborotadora. Que llegó incluso a hacer participar a su amiga en una carrera en el jardín hasta llegar a la entrada. Él las observaba y diría, estaba divertido, ajeno a todo ese juego que llevaban entre manos. Fue entonces cuando apareció el hijo mayor que había salido atraído por los gritos y las risas. Pequeño Archie, estamos aquí. Candy gritó mientras sacudía su brazo haciendo señales para que se acercara. Aunque no era necesario, ver a su madre sentada en el césped era extraordinario. Que era por sí mismo un motivo más que suficiente para llegar rápidamente. No te quedes ahí. Ven tú también. La chica cogió la mano de Terry, que se mantenía un poco apartado, y lo arrastró hacia madre e hijo que estaban juntos. He estado pensando. Seguro que nadie ha enseñado a este joven, este joven chico, a subir un árbol. Dijo divertida mirando a Annie. De pronto su mirada se desvió hacia su marido. Vamos a enseñarle. ¿Cómo? ¿Ahora? No habrás perdido la práctica, ¿verdad? Preguntó provocándole. El río divertido ante el desafío. Por supuesto que no. No creo que sea buena idea. Dijo en asustada al ver que la cosa iba en serio. Claro que no lo es, Annie. No va a pasar nada. Además, si no le enseña a la tía Candy a trepar un árbol, ¿quién lo hará? Candy hizo los honores comenzando a trepar primero. Iba explicando a su sobrino dónde debía apoyar el pie y en qué rama debía agarrarse. El pobre chico que no tenía práctica se resbalaba. Así que Terry, que se había quedado abajo para ayudarle, le colocaba el pie en el lugar adecuado. Y le empujaba desde abajo. Así, poco a poco, ayudando también por la mano de su tía desde arriba, pudo subir hasta una rama a una aceptable altura para hacer su primera vez. Annie, que tambaleaba de miedo porque le pudiera pasar algo a su hijo, prefería no mirarles. Una vez se sentaron, los tres disfrutaron de las vistas, el aire desordenado, su pelo y de la magnífica sensación de subir a un árbol. Y aún quedaba lo más divertido, que era bajar sin caerse. En ese momento, un coche entró por el jardín hacia la entrada principal muy cerca del gran árbol. Era la noche que volvía a recoger a las directrices. Cuando bajaron, fueron a saludar a Annie, sin advertir su presencia en la altura. —Señorita Pony, Surlaine, estamos aquí arriba —gritó Candy para captar su atención. Las ancianas miraron hacia arriba, incrédulas, al ver a Candy y el pequeño Archie. Surlaine no pudo reprimirse. —Candy, baja rápidamente de ahí. No cambiarás nunca. —Pero observe, hermana, si también está el señor Granchester —comentó Paulina, divertida. Desde luego, no podía ser de otra manera. Solo un hombre como él podría cautivar el corazón de nuestra pequeña. Pasar un exquisito día rodeado de todos sus seres queridos. Candy quería plasmar en su mente cada una de sus sonrisas, grabar en su oído cada una de sus risas y guardar en su corazón cada una de sus dulces palabras. Se sintió tan afortunada de acompañar a su familia. Aquella que había formado con el paso de los años, esa firme unión nunca se pudo destruir. Finalmente, el día de partir hacia Inglaterra había llegado. Era el comienzo de agosto. Debían apurarse en llegar y establecerse en Londres. Antes de que los ensayos previos al comienzo de la temporada otoñal iniciaran, los chicos salieron del apartamento dejando sus cosas ya empaquetadas para que cuando se establecieran en su nuevo hogar, la portera pudiera dejar pasar la compañía que se ocupara de la mudanza. El chofer, que les tenía que llevar hasta el puerto, les esperaba ya en la entrada del edificio. Miraron por última vez la fachada del bloque de pisos y montaron en el auto, pensando que si estaban juntos tendrían fuerza para afrontar cualquier adversidad. Durante el camino, Candy dijo adiós en su mente a sus amigos, con la certeza de que aún un mar los fue a separar. Ella llevaba en su corazón un pedazo de cada uno de ellos. Se despidió una vez más de esa ciudad que esta vez se había abierto ante su amor y de la cual ahora parecía que sus calles fueran grandes focos preparados para iluminar el nuevo camino que se dibujaban delante de ellos. En verdad ya debieron estar llegando a su destino, era previsto como el resto de la compañía viajaran a finales de julio. Pero unos días antes de partir, Terry improvisadamente decidió aplazar la fecha, una semana sin dar a nadie ninguna explicación. Candy suponía que él prefería viajar sin ser molestado por nadie, así que no pensó más en el tema. Además, pensándolo bien, no había sido para nada una mala idea. Esa última semana la habían pasado sin casi salir del apartamento, despertándose tarde, comiendo cualquier cosa fuera de horas y sobre todo haciendo el amor constantemente. Esa semana el tiempo había pasado diferente. Su intimidad había llegado a límites insospechados. Nunca había pensado que el amor carnal ardiente y desatado podría hacer gozar tanto, ya fuera física como espiritualmente, si hasta que aquel momento había amado locamente a su marido ahora lo hacía aún más. El contacto entre sus cuerpos ya no era nada que le pareciera ajeno. Sus lazos se habían entrelachado hasta unirse sin reparos, lo reclamaba a él. Y su cuerpo lo besaba e incitaba sintiéndose poderosa al ver la excitación que provocaba en él. Jugaba a hacerlo enloquecer, aunque al final ella también perdía el control, cayendo presa de ese incontrolable juego. Sin lugar a dudas, ya no era la misma. Desde que lo conoció Terry había cambiado constantemente, había dado vuelta a todo su mundo y ahora esa joven chica ya era historia. Se sentía como una poderosa dama al lado de su caballero. Cualquier objetivo que se propusieran sin dudas lo lograrían conseguir. Pensando eso, a sus adentros llegaron al puerto al bajar del coche Terry, pagó al chofer y se despidió de él. Candy se acercó al barco mientras leía su nombre. ¡Mauritanía! ¡No puede ser! Se giró rápidamente a mirar a su marido con los ojos muy abiertos y aún incrédula. ¿Vamos a viajar en el Mauritanía? ¿Tú lo sabías? ¿Por eso quisiste aplazar el viaje? Dijo en grandes voces. El chico rió divertido ante la visión de una Candy que apenas podía cerrar la boca. Me dijeron que el Mauritanía salía a Londres cada veinte días, así que decidí esperar un poco y darte una sorpresa. Es increíble el barco en el que nos conocimos, dijo murmurando mientras su cabeza se llenaba de recuerdos de aquella noche. Ese día ese barco se hizo. Un hombre afortunado, creo que es la mejor manera de volver a Londres esta vez. Como mi mujer. Candy se lanzó a sus brazos emocionadas. Subieron a bordo acomodándose para los casi diez días que duraría la travesía. Los primeros días pasaron tranquilos aprovechando su tiempo para dedicarlo a su apreciada intimidad, disfrutando la serenidad de la visión del mar y el sonido de las olas. Todo fluía con armonía, calma, hasta la mañana del sexto día. Ellos hacían el amor y las olas del mar los impulsaban para adelante y para atrás, haciendo que la penetración fuera más deliciosa. En unos tiempos únicos y perfectos donde el roce era más perfecto. Esa mañana estaban vistiendo en su camarote antes de salir hacia el comedor para desayunar. De pronto Candy se recostó en la pared como desprovista de fuerzas. —¿Estás bien? —¿Estás muy pálida? —Creo que estoy un poco mareada. En ese instante Candy se arrodilló por impulso y cogiendo la palangala debajo de la cama comenzó a vomitar explosivamente. —¡Candy! —gritó. Correa se haya asustado, se arrodilló a su lado y apartó el pelo de su rostro para que no se manchara. Preso del miedo, quedó paralizado. Ella estaba siempre tan sana y llena de vida. Ese no era buen momento para enfermar, aún quedaban cuatro días para llegar a tierra que la pudiera ver un buen médico. Rezó en su interior porque no fuera nada grave. La chica permaneció en sus minutos así. Él tenía su mano en la espalda de ella para que pudiera sentir que estaba a su lado. Entonces ella respiró profundamente. Unas cuantas veces y se puso en pie. —Túmbate a la cama e iré a buscar un médico del barco, dijo mientras la intentaba ayudar a llegar a la cama. —¡No hace falta! Cogió su mano para que se detuviera. La miró con cara de preocupación. —Sé que eres buena enfermera y ya sabes mucho de medicina, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Debe permitir que te cuide. Volveré enseguida. No te preocupes, insistió él, cogiéndola de nuevo por la cintura para llevarla a la cama. —Espera, Terry. No hace falta que vayas. Creo que estoy embarazada. Cogió las manos de Terry y las unió a las suyas. Terry abrió mucho los ojos, impresionado, y murmuró. —¿Estás embarazada? —¿Vamos a tener un hijo? El chico la miró tiernamente. Con todas las últimas emociones, no me había parado a pensar que desde que fui a New York nunca he tenido el periodo. Es decir, que probablemente es embarazada de unos... O sea, tuve un momento para pensar. Tres meses. Empezó una bella sonrisa que fundió con la de él. —Estoy muy feliz. Dijo acariciado su barriga, que ahora se fijaba. Ya tomaba forma ronde... —¿Cómo, Terry? Tomaba forma redondeada. —Nuestro hijo. Te amo, Candy. Os amo mucho a las dos. O los dos. Esa noche Terry apenas pudo dormir. ¡Dios mío! Su cabeza no paraba de dar vueltas a la idea de su nuevo apel en la vida. Desde esa mañana ya no era el mismo. Ahora verdaderamente era... Una familia. Esa familia que él tanto había anhelado. Se preguntó cómo se habría sentido su padre cuando su madre le dijo que estaba embarazada de él. Había deseado su nacimiento. ¿O habría sido una dura noticia? Cuando esa mañana Candy le dijo que estaba embarazada, le había llenado el pecho con una sensación indescriptible. Amaba tanto a su mujer que deseaba tanto tener un hijo suyo. Su unión había creado esa vida. Su amor lo había hecho posible. En su interior se dijo... Cuidaré a mi familia con todas mis fuerzas. Lo haré. Haré lo que sea necesario para que podamos ser felices cada día de nuestras vidas. Su infancia en soledad, sin la presencia ni el amor de sus padres, había sido desgarradora. Cuando su madrastra se cansó de tener su presencia bajo su techo, fue internado en el San Pablo. Se había creado sin el sostén de unos brazos amorosos, sin el consuelo de una madre. Todo sería diferente para sus hijos. Ellos vivirían con unos padres unidos que se aman. No les faltaría la atención de su padre ni el cariño de su madre. Puso la mano sobre el vientre de su mujer hasta que hacía unas horas no se había percatado de que su barriga se había empezado a hinchar. Pero no había duda de que era señal de que su hijo crecía en su interior. Pudo sentir el calor de la vida bajo su piel y supo que sus manos estaban cubriendo lo más valiosas de su mundo.